¡Muy buenas! Yo soy Diego de Adventuring Paper, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal de Apan Scrap. Hoy vengo con esta colección de papeles que es una maravilla. Se trata de la colección Snowflake de la marca Great Paper. Y bueno, os la estoy enseñando página por página para que podáis ver lo bonita que es. Yo en mi caso voy a usar estos papeles para hacer un fotofolio y la verdad es que ha sido toda una experiencia. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy acostumbrado a usar este tipo de tonalidades de colores, que son preciosas, pero yo me inclino más hacia unas tonalidades en color tierra y colores más apagados. Por lo tanto, para mí ha sido un reto, pero ha sido un reto increíblemente chulo. Y bueno, vais a ver poco a poco el resultado final, que es un fotofolio súper bonito. Por otro lado, para este fotofolio, como os digo, también he usado estas pegatinas, que son de la misma colección. Y con estos tonos invernales, pues incitan a hacer muchas cosas bonitas con ellas. También, los chicos y chicas me han enviado estas otras pegatinas de color oro rosa, que son hiper mega bonitas. Y por último, ¿qué me decís de estos chipboards? Que bueno, no me digáis que nos entran ganas de usarlos todos desde el primero hasta el último. Bueno, yo en mi caso, os voy a dejar en una fotografía, aquí en pantalla, en la pantalla dividida, todas las medidas detalladas de la estructura 1 y de la estructura 2, de los que consta este fotofolio. Como veis en la izquierda, os dejo tanto las medidas de los cartones de la estructura principal, como de la primera estructura. A la derecha os lo estoy enseñando, y os estoy diciendo cómo lo he hecho yo. Os doy un consejo, hacerlo en una cartulina en tamaño A2, porque así no tenéis que hacerlo con distintos trozos como he hecho yo, y hacer pestañas. Paso a enseñaros de la misma forma la estructura segunda. Ya veis que ahí están todas las medidas. Las líneas discontinuas indican por dónde tenemos que plegar, y las líneas normales por dónde tenemos que cortar. Ya veis que también hay unas medidas de una cascada, que luego vais a ver detalladamente cómo la hacemos, y ya veis que es súper fácil. Puede parecer un poco complicado, porque ya os digo que yo he tenido que cortar muchos papeles, porque no lo he hecho en una cartulina A2, las cartulinas grandes. Pero bueno, no importa. Igualmente vais a ver que con las indicaciones no vais a tener ningún problema. Bueno, estos son los cartones que voy a usar para la estructura principal del fotofolio. Aquí también tenéis todas las medidas. Y en mi caso, pues es un cartón de 2 milímetros, perdón, de color gris. Creo que ahora venden también cartones en blanco, y podéis ahorraros el paso de forrarlo. Yo aquí tengo mi cafecito, con el que voy a echar un rato en esta tarde, scrapeando, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Ya os digo que tenéis todas las medidas de todo lo que voy a usar y todo lo que voy a hacer, súper detalladas en las fotografías anteriormente, y en la cajita de información, así como en el blog de App & Scrap. Bueno, en primer lugar os voy a decir cómo voy a preparar la portada, los cartones. Colocamos en esta disposición la siguiente estructura. Esta es la de 20,3 x 15 cm, el cartón de 20,3 x 15 cm, luego el de 3 cm, todos tienen la misma altura, luego el de 15 cm, el otro de 15 cm, el de 3,2 cm y el de 9,5 cm. Bueno, ya sabéis, esto es una cartulina blanca, voy a forrar la estructura y he dejado en los márgenes 2,5 cm. Voy a recortar un poco las esquinas y bueno, este paso es bastante fácil de hacer, así que os lo voy a acelerar un poquito. Bueno, así es como queda la estructura principal, ya veis que se abre, tenemos aquí donde va la estructura 1, aquí la estructura 2 y este es un trozo sobrante que es la que solapa para cerrar la estructura esta del fotofolio. ¿Veis así, no? Así. Bueno, aquí tengo la estructura número 1, como os dije, yo he tenido que cortarla en diferentes piezas porque no tenía una cartulina grande, en tamaño A2. Entonces, como la mía era una cartulina A3, he tenido que cortarlas y por ejemplo, en las piezas de 19,5 cm he tenido que dejar un centímetro más, ¿vale? para una pestaña. Y bueno, ya veis que luego lo voy a solapar todo y vais a entenderlo muy bien. De todas formas, como os he dicho anteriormente, si utilizáis una cartulina grande, pues este problema no os lo quitamos de encima y perfecto. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a solapar unas pestañas con otras, ¿veis? de esta forma. Esta iría aquí. Esta es la pieza de 19,5 cm, pero le añado un centímetro, por lo tanto se convierte en 20,5 cm. Esta es exactamente igual. Y esta es una que va a la derecha. Esta es la parte central de 0,5 cm, a ambos lados hay que hacer marcas, dobleces. Y nada, dicho esto, creo que voy al lío. Voy a empezar a pegar las pestañas y voy a acelerar un poquito el proceso. La estructura quedaría así, como estáis viendo. Me es difícil de unirlas, pero bueno, ahora vais a ver que cuando se pegan quedan perfectas. Y poco más. Esta cerraría hacia arriba, esta también cerraría hacia arriba. Y bueno, no me entretengo más y nos vamos al lío. Y bueno, no me entretengo más y nos vamos al lío. Bueno, aquí ya he pegado todas las pestañas y la estructura quedaría así, de esta forma. Ahora la voy a abrir y cerrar un par de veces para que veáis. ¿Veis? Así. Aquí os enseño una parte de 0,3 cm, que dice que tenéis que doblar por ahí, por ambos lados. ¿Veis que están las líneas discontinuas? Y bueno, la primera estructura quedaría ya terminada, la damos por finalizada. La dejo por aquí a un ladito y vamos con la segunda estructura. Mirad, yo tengo aquí todas mis piezas también de la segunda estructura. Como os he dicho anteriormente, os voy a explicar un poquito en qué consiste. Mirad, un consejo que os doy también es que marquéis antes los dobleces. Yo, por ejemplo, me ayudo de la tabla de doblar, de plegar, para marcar todos los dobleces. Lo que hago es que alineo con las líneas estas de marcar con las hendiduras y paso a la plegadera. De esta forma, pues, me aseguro de que luego al doblarlo vaya a quedar perfecto. ¿Veis? Yo he repasado aquí este y esta. Voy a repasar esta pestaña para que veáis. Es algo muy sencillo, pero creo que así nos facilita bastante trabajo. ¿Veis? Simplemente, pues, ahora le paso la plegadera y ya está perfecto. Este he hecho lo mismo. He marcado los dobleces. ¿Veis? Y, bueno, pues, así la verdad es que quedaría perfecto. Bueno, pues, vamos al lío. Vamos a pegar las pestañas. En este caso, esta era la pieza de 11 centímetros. Recordad que yo tengo puestos 12 centímetros porque he dejado uno más para esta pestaña para poder ponerla aquí. ¿Veis? Y estos serán desplegables hacia atrás. Luego aquí, en esta pieza, exactamente lo mismo. Era una pieza de 12,5 centímetros y he dejado un centímetro más. Porque esta, en este caso, irá aquí. Y, bueno, pues, ya, 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 ya. Y, bueno, ya veis que esta estructura queda así. ¿Veis? Va hacia atrás. Tiene otro desplegable más. Es muy larga, perdonadme que no acapara toda la cámara. Y esta va, pues, hacia atrás. Así, de esta forma. Bueno, voy a hacer un repaso breve de lo que ya he hecho hasta ahora que son, digamos que, la estructura principal, los cartones. ¿Veis? Está forrado por dentro. Esto iría así. ¿Vale? Y luego tengo la estructura 1 que os voy a resumir un poquito cómo funcionaba. Se abre hacia la izquierda. Luego hay un desplegable hacia abajo. Si os dais cuenta, aquí he puesto un imán y otro imán para que me cierren bien. ¿Veis? Se me queda aquí agarradito. Y, bueno, se abre hacia abajo. Aquí he puesto otro imán para que cierre bien. Esto, pues, va a ser otro desplegable hacia abajo. Y luego hacia la derecha. Así. Aquí voy a poner un pequeño cierre, que es esta llave. ¿Veis? Que iría así, que es para cerrar esta especie de bolsillo. Uy, perdón. Que lo he hecho al revés. Y esta sería la primera estructura o estructura A, como queramos llamarla. Recordad que todo esto os lo voy a dejar en imágenes donde todas las medidas están súper bien detalladas y si queréis hacerlo no vais a tener ningún problema porque os va a resultar súper, súper fácil. Voy a pasar a la estructura 2 que era de la siguiente forma. Como veis, abría hacia arriba. Aquí he puesto un imán para que me cierre y cierra perfectamente. Hacia arriba, luego había otro pequeño desplegable. ¿Veis? Lo voy a poner así en horizontal para que veáis porque no me cabe aquí. Luego se abriría hacia la derecha y luego otra vez hacia la derecha. De esta forma. Luego aquí, en esta parte, que es la que irá sentada, voy a hacer la cascada que vamos a ver a continuación cómo hacerla. Bueno, voy a pasar a decorar las dos estructuras, la estructura 1 y la estructura 2. Yo en mi caso ya tengo aquí todos los recortes para ahorrar un poco de tiempo y no hacer el vídeo muy largo. Tengo ya los recortes, este es el de la estructura 2 y el de la estructura 1 lo tengo ahí también. Simplemente lo que hago es dejar un margen tanto arriba y a los dos lados de medio centímetro. Medio centímetro para la parte superior e inferior y medio centímetro para la izquierda y derecha. De esa forma me quedará unos 2 milímetros en cada margen y quedará un bonito margen blanco. Así que vamos al lío y vamos a decorar. Bueno, un consejo. Aquí tengo puesto decorar escrito, decorar en último lugar porque este es un desplegable. ¿Qué es lo que quiero decir? Que como esto va así de esta forma No, perdón. Como esto va así de esta forma y aquí lleva un cierre si yo pongo el cierre aquí ¿Vale? Luego se me va a ver por aquí. Entonces, si decoro antes y luego pongo el cierre se me verá. Quiero decir yo ahora pongo el bra aquí y no importa porque aquí está por decorar se va a quedar abierto por detrás luego lo tapo. Si pongo ahora ya esto y luego meto el bra se me ve el bra por aquí. Por lo tanto esto para que no os pase dejáis esta parte para decorarla en el último lugar. Otra cosa a tener en cuenta es que tenéis que abrir el agujero antes porque si tapo aquí yo tenía marcado donde iba el cierre si lo tapo con la cartulina decorada luego el agujero no sé dónde está no sé dónde va el cierre. Puedo volver a medirlo con el cierre y demás pero bueno hago el agujero y luego por la parte de atrás ya sé dónde va lo vuelvo a abrir con la cartulina decorada y ya sé dónde irá el agujerillo. Bueno y la primera estructura quedaría terminada así os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor y bueno mirad qué bonito ya sabéis que se abre hacia la izquierda luego he querido combinar estos dos papeles para que abierto se viera más bonito este pequeño cierre en forma de llave abrimos hacia abajo luego otra vez a la izquierda os voy a alejar para que podáis verla ahora mejor así y otra vez hacia abajo aquí esta sería la primera estructura así bien creo que esta vez la voy a cerrar a la primera la voy a cerrar a la primera y bueno ya sabéis aquí no se pone nada porque es la parte que va pegada pasamos a decorar la segunda estructura bueno y esta sería la estructura ya acabada mirad qué bonito papel he elegido para la parte principal con estos jerseys y estas bufandas y este gorro súper bonito y bueno os voy a enseñar cómo funciona a ver si esta vez la abro de un golpe bien porque todavía no estoy hecha la estructura bueno mirad abro hacia arriba he querido combinar estos papeles este bolsillito me lo voy a poner en horizontal para que veáis que también se abre hacia arriba y he decidido combinar este papel con este he jugado un poco pues con las formas y con la forma de la estructura para así decorar luego ya sabéis que se abre hacia la derecha y otra vez hacia la derecha en esta parte de aquí va a ir mi cascada que también tengo ya los papeles preparaditos por aquí os los voy a enseñar veis he elegido estos papelitos así decorados para la cascada mirad que bonitos son y bueno vamos a a construirla y luego la pegamos y ya montamos toda la estructura y y y ¡Gracias! Vamos a continuar con la cascada Para la cascada recordad que vamos a necesitar este trozo de cartulina de 29,7 cm x 11 cm He hecho unas marcas a 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cm con la plegadera Y luego he recortado cartulinas, como dije al principio, de 14 cm x 10 cm Y luego he decorado con estos papeles Bueno, perdonad que se me ha cortado antes la grabación Y ya luego he tenido que retomar el trabajo Como veis, he ido poniendo... os lo voy a enseñar aquí ¿Veis? Esta era la cartulina alargada Y he ido poniendo en cada doblez una cartulina incluso en la última parte De esta forma queda la cascada hecha ¿Vale? Si os dais cuenta Corre perfectamente Bueno, vamos a seguir montándola Lo siguiente que voy a hacer es decorar esta parte de aquí Porque cuando tire de la cascada Esta parte, ¿veis? Se va a ver Y bueno, pues prefiero que se vea de algún otro color bonito Con un papel de la colección Así que esta parte de aquí la voy a decorar también Yo ya tengo aquí toda la cascada prácticamente terminada Como os he dicho, he decorado esta parte trasera Y lo que voy a hacer ahora es Esta tira de 2 cm Voy a pegarla justo en esta parte sobrante De aquí atrás de la cascada ¿Veis? Lo voy a pegar así Entonces voy a poner cinta de doble cara aquí Yo en mi caso voy a usar cinta de doble cara Vosotros podéis usar pegamento o el adhesivo que prefiráis Ahora necesito un trozo de cartulina blanca No importa que sea papel decorado porque no se va a ver De 16 cm por 11 cm Y voy a comprobar que aquí cae justo Y no me sobra absolutamente nada Por el margen de la derecha y el de la izquierda Porque si no la cascada pues no funcionaría bien Una vez que lo he colocado Sí que voy a hacer es marcar aquí unos dobleces pequeñitos Aquí y aquí Para poder doblar esta tira hacia adentro Bien Intentad cuando dobléis la tira que no quede súper apretado aquí a este margen Porque entonces tampoco va a funcionar bien la cascada Y ahora lo que sí que tenemos que hacer Voy a poner este papel al revés Bueno es igual no se va a ver nada Lo que sí que tenemos que hacer Voy a asegurarme de que todo esté bien Así es Y ahora Aquí está el fallo que yo había cometido antes Que había pegado esta cartulina aquí Y no hay que hacerlo Sino que hay que pegar estos dos trozos sobrantes de tira Es decir aquí y aquí Voy a poner cinta de doble cara Y lo pego luego a esta parte Y bueno ahora sí quedaría la cascada terminada Me está costando un poquito que corra Pero porque aún tengo que pegar esta parte de aquí Y bueno Sí que tengo que deciros que cuando vayáis a pegar la cascada Solo hay que poner pegamento en esta parte Y en esta parte Y no en las dos trozos de cinta Bueno Una vez montada ya la cascada y acabado todo Vamos a unir todas las piezas Y hacer el ensamble final Bueno como veis aquí He decorado también Con estas pegatinas tan chulas Recordad que era como en un oro rosa Aunque aquí no lo podéis apreciar Que por cierto no me di cuenta Porque venían así Y venía aquí una cartulina blanca Y pensaba que solo había una cara de pegatina Pero no Vienen dos caras de pegatina súper bonitas Y entonces lo que he hecho ha sido decorar Esta parte de aquí de la estructura del fotofolio Y es el momento ahora en que peguemos Ya por fin Las estructuras principales Las interiores Bueno perdonad se me ha cortado la grabación Lo único que he hecho ha sido pegar esta estructura Os iba diciendo que Le estoy poniendo cinta de doble cara Y luego lo pego con taquiglub En este caso ya lo he hecho Pero se me ha cortado la grabación Lo voy a hacer ahora con esta estructura Una vez pegadas las dos estructuras Prácticamente el fotofolio estará acabado Solo me quedará pues decorar un poquito Con algunas pegatinas Y algunos chipoas que tengo por aquí Para el cierre del álbum Quiero usar este que es metálico Es de metal Y que no me gusta el color Pero lo que voy a hacer es Que lo voy a pintar Con este botecillo De Americana Decor Que es en color rosa Y la Bueno pasamos a la última parte En la que voy a decorar De una forma muy simple Lo que es la estructura principal Del fotofolio Voy a poner estos chipoas Este que es de un ciervo Muy bonito Y esto que son tres letras Que forman la palabra Joy Y la voy a poner aquí Y luego Voy a poner este cierre Que como os dije Era en color así envejecido Yo lo he pintado Entre rosa y blanco Porque lo pinté En un principio en rosa Pero no me gustaba Y luego le he dado un spray A la tiza En color blanco Y creo que así Queda muy chulo Así que no voy a decorar más Simplemente luego Voy a añadir Este tassel Que fijaros que es precioso Que me lo regaló Mi amiga Pili Y lo voy a poner aquí En el lomo Y ya veréis que luego Queda súper elegante Y súper bonito Si queréis saber Cómo se hacen En el anterior vídeo En el anterior vídeo En el que hice Un midori navideño Para un snail mail Os explico Cómo se hacen Estos tassel Por si os interesa También lo tenéis disponible Aquí en el canal Empezamos a decorar Bueno como veis Ya he puesto la primera parte Que es Esta más grandota Y esta Lo que voy a hacer Es que como el cartón Aquí Pues evidentemente Está solapado Uno con otro Pues está a diferente altura Entonces lo que voy a hacer Es ponerle aquí Silicona caliente Para que me dé Un poquito de altura Y me lo suba un poco Y así Este nivelado Y pueda enganchar bien Porque de otra forma Si no lo hago así Me quedaría un poco más abajo Entonces no engancharía bien Bueno por fin He acabado Este fotofolio La verdad es que me ha encantado hacerlo Ya veis que no he puesto Mucha decoración Pero porque creo que tampoco La necesitaba Creo que así ya queda muy bonito He puesto este pequeño cerbatillo En color rosa Estas letras Y el cierre Que ya me habéis visto decorar Aunque luego le he dado Un spray en blanco Este tassel precioso Que adorna muy bien el lomo Y lo voy a abrir Para que veáis Cuánta capacidad tiene Os recuerdo que por aquí también Había puesto Con estas letras En color Oro Rosa Stay cozy Y estos copos de nieve Que son súper bonitos Y ahora vamos a ver Las dos estructuras Vamos a ver Cómo funcionan La verdad es que estoy súper contento Porque me ha gustado mucho hacerlo Y bueno Vamos al lío Ya sabéis que se abre Hacia la izquierda Luego tengo que subirlo Porque con esta llavecita Hice un pequeño cierre Y aquí hay un desplegable pequeño Una solapa Con este recorte Que puse aquí Porque me gustaba mucho Luego vuelve a bajar Y ya veis que Lo tengo que coger Porque es tan grande Que no cabe En el plano de la cámara Bueno Aquí podemos poner Pues Una fotografía Otra fotografía Otra más Aquí podemos poner otra Aquí incluso Una pequeñita Y bueno Así quedaría La estructura Número uno O la estructura A Vamos con la segunda Que he puesto aquí también Contra el chipboard Como os he dicho Esta se abre hacia arriba He decorado un poquito Con unas pegatinas Como me habéis visto Esta vuelve a abrirse Hacia arriba Y bueno Aquí cabe una fotografía Aquí otra Luego esta estructura Se abre otra vez Hacia la derecha Y aquí tengo Mi cascada Os la voy a abrir Para que veáis Que la verdad es que A mi me encanta Hacer cascadas Fijaros que composición Tan bonita Porque estos papeles Son preciosos No he estado acostumbrado A trabajar con este tipo De tonalidades Pero lo he disfrutado Muchísimo Y bueno Ya sabéis que El sistema de las cascadas Pues funciona así Y en cada una Podemos poner Una fotografía Así que Pues tiene para poner Seis fotografías Bueno Cerramos Y así quedaría Perdón La vuelta al ya Ahora sí Y así quedaría La estructura 2 Y bueno Este es el resultado De este fotofolio Que me ha encantado hacerlo Espero que vosotros Lo pongáis en práctica Y si lo ponéis en práctica Ponedmelo en los comentarios Por favor Porque además Con las fotografías Que os voy a dejar Creo que Hacerlo Va a resultar Súper súper fácil Porque están Todas las medidas Súper bien detalladas Igualmente En el blog De Apple Scrap Podéis encontrar Todo Todo Al mínimo detalle Para mi ha sido Toda una aventura en papel Espero que lo hayáis disfrutado Y me despido Con un besazo enorme Adiós Adiós